Ruta 35 del 2024, 24 edición de Transfronteriza, PRCC 88. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Valencia de Alcántara, donde vamos a realizar una ruta circular por la raya hispano-lusa, pasando por diferentes caseríos fronterizos de la campiña de la localidad, y muchas cosas interesantes. Acompáñanos. Muy buenos días, nos encontramos en la localidad de Valencia de Alcántara, más concretamente en el albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, lugar donde la organización nos ha citado para esta ruta, y punto de verificación de inscripciones y salida. Antes de la prueba nos ofrecen un rico desayuno, acompañado de unas ricas migas extremeñas. La foto de los 400 participantes, y la cuenta atrás da inicio a esta prueba. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El Paraje del Giniebro, situado a los pies del puerto de Aguas Claras. Un kilómetro más adelante se cruza la población de la Aceña de la Borrega y ascendiendo, a la derecha del camino, visitamos el Dolmen de los Mellizos, uno de los mejor conservados de la comarca. Casi un kilómetro después, a 300 metros de la ruta señalizada, visitamos otros dos dólmenes, Data I y Data II. En el kilómetro 22,5 se halla, de nuevo, el pino, referencia ya conocida. Por último, tras un kilómetro y medio más de recorrido, se pone fin a la marcha, en el citado albergue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!